Bonitas, va para ti esta cumbia que le ha gustado mucho la raza del sur de Nuevo León Doctor Arroyo, Matehuala, Coahuila, saludos Próximamente nos vemos en la Ramberry Primeramente Dios, órale, a 50 el tamal, a 50 los tamales Vamos a la siguiente melodía, con cariño Para ti, bonita, al estilo del conjunto Compartela No deja, tan que ella es sencilla en su cara bonita Con la vida en la vida, con la estandolita Me parece que me enamoré Mi bonita Se ha brillado de mi sola con su sonrisa Tiene desangazón en su cabina Me parece que me enamoré Si eres solo la mire No sé cómo fue Pero si en pocos no es como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero si en pocos no es como que me enamoré Y dale vuelta, nunca El computador Por fin, cuán se siente Cuando ella es sencilla en su cara bonita wera La niñera, y halo de bastante dirá Se parecen en el amor En unidad Se ha rellado de risada con su sonrisa Y viene pensando solo en su carita Se parecen en el amor Si quiero ver, no sé si quieres No sé cómo fue, pero siento corta Como que me la dores, solo la vida No sé cómo fue, pero siento corta Como que me la dores Y dale vuelta Quítese a Rafael y el conjunto con Arra Lo más grande Bien Conjunto Adelante, César, adelante, muchachos ¡Gracias!